Saludos a todos mis hermanos de la Iglesia Bendita de Cautista Centro, también quiero saludar a todos aquellos que nos están viendo por las redes sociales. Hoy va a ser un día muy especial, un día muy bendecido. Así es que vamos a tener, ¿verdad?, lo que es el tema, el tema de hoy. Pueden tomar asiento. Pueden tomar asiento, seguro. Vamos a tener el tema de hoy, que es titulado, Ven a mí, te dice el Señor. Así es como dije, ven a mí, te dice el Señor. Así es que claramente lo que estamos viendo en este titular del tema es un llamado. Un llamado en cual hoy vamos a celebrar una gran fiesta para dejarles saber a ustedes, ¿verdad?, los hermanos de la Iglesia, tanto ustedes el público, ¿verdad?, de las redes sociales, que el llamado siempre lo hace Jesucristo. Pero, ¿cómo nosotros debemos responder? Hay muchas maneras de responder. Yo puedo decir, ah, pues déjame ir por lo menos un rato a ese llamado. Pero ese rato solamente es un tiempo corto. Yo puedo decir, no, yo no voy a aceptar ese llamado. ¿Por qué razón? Porque no me interesa. Pero también yo puedo decir, voy allá, que allá me quedo. ¿Cuánto dicen a mí? Yo creo que esa es la respuesta que al Señor le gustaría escuchar. Que uno, que Él diga, ven a mí. Y tú digas, yo voy a ti, pero contigo me quedo. Amén. Así es que vamos entonces a buscar la lectura bíblica, que se encuentra en el libro de Juan, capítulo 6, versículo 37. La lectura bíblica, el libro de Juan, capítulo 6, versículo 37, dice lo siguiente. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Oramos. Eterno Dios y Padre amado, gracias Señor por ese texto bíblico que tú nos has regalado durante este día. Ayúdanos Señor a entenderlo. Y que si alguien siente el llamado, pueda llegar a ti, pueda llegar a tus pies y nunca separarse de ti. Bendice a la iglesia. Bendice a todo aquel que está viendo este video a través de las redes sociales. Y guíanos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Así es que claramente vemos en este texto bíblico todo el que Padre me da, ¿verdad? Ahí entonces Jesús está dependiendo ¿de quién? Del Padre. Pero no solamente del Padre. Jesús también depende del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es aquel que toca corazón para llegar a los pies de Cristo. Por esa razón es que la intervención, ¿verdad? Esa es la intención de que el Espíritu Santo trabaje en el corazón de la persona para llegar a los pies de Cristo Jesús. Porque dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Es lo más que me gusta. Porque puede llegar un ladrón, un homicida, puede llegar una prostituta, puede llegar una lesbiana, un homosexual. Y sin embargo el Señor dice aquí que no le echa afuera. O sea, Jesús está con los brazos abiertos esperando para que todo el que llegue, Él abrazarlo. Y no solamente abrazarlo, ayudarlo para que crezca también espiritualmente, pero también que crezca en una iglesia. Así es que Jesús no rechaza a nadie. Quiere que todos se acerquen para que tengan una buena relación con Él. Eso es lo que quiere Jesucristo. Y aquí estoy incluyendo este tema de Ven a mí, te dice el Señor. Porque hoy vamos a tener una gran fiesta. Sabemos que hay una presentación de una niña, Adrián Ení, ustedes saben quién es, ¿verdad? Una niña muy linda, ¿verdad? Que está floreciendo, gloria a Dios. Pero también Jacinto Cortés, ¿verdad? Que hoy entrega su vida en las aguas bautismales. Así que es un llamado que el Señor Jesús le está haciendo, tanto a la niña para que sea presentada, tanto a Jacinto, para que sea bautizado. Es un llamado muy especial que Jesús hace. Por eso Jesús te dice a ti, ven a mí. Para que tú puedas llegar a Él y tú puedas entender que al lado de Jesucristo no vas a perder nada. Al revés, vas a tener ganancias y sobre todo las ganancias celestiales. El libro, el mismo libro y el mismo capítulo de Juan, capítulo 6, versículo 45, dice lo siguiente. Escrito está en los profetas y todos serán enseñados por Dios. Así que todo aquel que oye al Padre y aprende de él, viene a mí. ¿Y cómo yo puedo aprender del Padre? Vamos a ver. ¿A través de qué? A través del estudio de la palabra. Porque la palabra es un guía. La palabra es un guía que ese guía te lleva a un camino. Y ese camino que es el camino de la verdad, es el camino de la justicia, es el camino de la realidad de nuestros tiempos, es el camino de Cristo Jesús. Por esa razón, esa verdad te lleva a Cristo. Pero nosotros tenemos que qué? Que estudiar el mensaje, estudiar la palabra, estudiar lo que Dios dice en su palabra. Porque acuérdense hermanos, que cuando cada persona que aprende de lo que Dios dice, ¿a dónde viene? Viene Jesús. Y acuérdense que Jesús en la palabra, en todo momento, vemos esa relación intensa con el Padre. Jesús siempre hablaba con él. Oraba de día, oraba de noche y oraba de madrugada hablando con el Padre. O sea que Jesús no perdía tiempo. Muchas veces nosotros, en nuestros quehaceré de día, perdemos mucho tiempo. Mucho tiempo. Pero Jesús no perdía tiempo. ¿Y por qué no perdía tiempo? Porque el propósito de Cristo Jesús es que vino a esta tierra para salvarte a ti, al igual que a mí. Ese es el propósito de Jesucristo. Así que él no perdió tiempo. Y el llamado se lo hace a todo el mundo. Vení a mí. Ahí mismo en el libro de Juan, capítulo 7, versículo 37. 7, versículo 37 dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, vamos a ver qué decía él, porque si Jesús dice algo, nosotros nos debe interesar saber qué es lo que él hizo. Él dice, si alguien tiene sed, venga a mí y beba. Wow. Yo digo que estos tipos de calores a mí me ha dado tanta sed. Y miren que ahora aún con el aire prendido, mira cómo yo estoy. Pero ustedes saben qué. Que yo regularmente, cuando tomo agua, tomo agua ambiente. ¿Verdad? Tipo ambiente. Pero con estos calores que se montaron aquí este verano, yo tenía que buscar agua fría. Porque mira, mira que yo estoy acostumbrado al agua ambiente. Pero con estos calores de este año, yo tuve que beberme unas botellas hasta con hielito para sentir que eso me refrescaba. Imagínese que Jesús te esté ofreciendo de esa agua de vida, que cuando tú te la bebas no vas a tener sed jamás en tu vida. Eso es lo que ofrece Jesús. Agua de vida. Cuando Él ofrece agua de vida, te está hablando de la vida eterna en Cristo. Te está hablando de una vida diferente, una vida transformada. Y por esa razón es que Jesús nos hace el llamado. Si tú tienes sed, ¿a dónde debemos sentir? ¿A dónde Jesús? Aquel que nos va a saciar, aquel que nos va a quitar la sed. Pero si uno dice, tengo sed, y me bebo esa botella de agua fría casi congelada, al ratito me va a dar más sed. Porque es la realidad, por las calores que se están metiendo, la sed sigue, continúa. Bueno, Jesús sacia tu sed, pero tú tienes que ir a ella. Es la única manera, en que Jesús puede saciar tu vida, es cuando tú te acercas a Él. Así es que tanto ustedes, mis hermanos, tanto aquellos que nos están viendo, si tú tienes sed, ve a Cristo Jesús, que Él va a solucionar ese problema que tú tienes. Va a ayudarte para que tú te levantes, va a ayudarte para que tú salgas de esa rutina diaria del pecado que tú tienes, Él te va a ayudar a salir. Pero tú tienes que llegar a Cristo. Vamos entonces a cambiar de libro. Vamos a buscar el libro de San Mateo, capítulo 19. El libro de San Mateo, capítulo 19, versículo 14. Mira entonces lo que dijo Jesús aquí en esta parte. Entonces Jesús dijo, dejar a los niños, venir a mí, y no se los impidáis, porque detrás ese reino de qué? De los cielos. Así que el llamado no solamente Jesús se los hace a los adultos, el llamado Jesús también se los hace a los niños. Y no importa qué niño, no importa qué edad, pueden llegar a Cristo. Yo digo una cosa, y aquí está mi colega, amigo y hermano, doctor Fernando Dávila. Una vez, y esta es mi experiencia de la niña más pequeña que quiso bautizarse. Fue el comerío. Yo le estuve dando estudios bíblicos a una familia. Esa familia, muchas veces, algunas cosas no la entendía, y la niña siempre estaba pendiente, cuatro años, cuatro añitos nada más. Y ya pendiente. Y cuando el papá o la mamá decían alguna cosita mala, ella lo reprendía. Decía, papi o mami, eso no es de Dios. Así, una niña tan chiquita. Cuando llegó el momento en que ellos aceptaron bautizarse, los mismos padres me preguntaron, me dijeron, mira, la niña también se quiere bautizar, cuatro años, para cinco años ya, estaba casi cinco años. Y vengo yo, digo, bueno, dice, ¿verdad? Yo siempre, para ese momento como estaba empezando, yo venía y preguntaba tal, preguntaba tal, a ver, ¿verdad? Que me decían. Pero si los padres mismos me lo estaban pidiendo, ¿por qué entonces negarle un bautismo a esa niña? Y para la gloria honra del Señor, toda esa familia se bautizó juntas. Y no solamente eso. Hoy, hoy, esa niña todavía está en la iglesia. Y creciendo, ¿dónde? En la iglesia. ¿Qué hubiese sucedido si yo le rechazaba el bautismo a esa niña? Yo pudiera decirle ahora mismo que la historia fuera un poco diferente. A lo mejor la niña o los padres estuvieran, ¿verdad?, separados o apartados de la iglesia. Así es que el llamado Jesús, no solamente lo hace a los adultos, no solamente lo hace a las personas mayores o a jóvenes, también es llamado para los niños. Porque Jesús, como dije ahorita, no rechaza a nadie. Así que los niños también tienen la oportunidad, ¿verdad? Y de hecho, un bautismo ejemplar es la presentación de un niño. ¿Por qué razón yo digo esto? Porque hay iglesias que bautizan infantes recién nacidos, que entonces los bautizan, pero ese infante o ese recién nacido no sabe por qué lo están mojando. No saben. Pero sin embargo, niños que tienen conocimiento, aquel que le dice a su papá, esto está malo, que a uno le gusta esto, yo creo que un pensamiento así, ya es un pensamiento que ya puede considerar tomar sus propias decisiones. Y acuérdense, familia, que los niños de uno hasta seis años o menos, ya están forjando su carácter. Así es que hay que aprovechar el momento cuando un niño se interesa por Jesucristo. Ahí cuando más hay que darle duro. Para que ese niño sea un futuro laico o esa niña sea una futura laica. O un pastor, ¿verdad? O una sierva, una evangelista, porque uno no sabe. Solamente Dios es el que mueve corazones. Y el Espíritu Santo es el que mueve a la persona para que siga creciendo en el Espíritu. Mateo capítulo 11, versículo 28. Mateo capítulo 11, versículo 28, dice lo siguiente. Y déjame decirte que hoy en día muchos estamos así. El Señor Jesucristo sigue hablando, Jesús dice, venen a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Familia, en este tiempo de crisis en la cual estamos viviendo, que muchos se están enfocando en la ganancia de dinero, muchos se están enfocando en el gozo mundano, muchos se están enfocando en tantas cosas. Pero si se enfocan en Cristo Jesús, esté como esté. Miren, a veces la semana yo me siento agotado. Y algunos saben que a mí se me pega un tín nervioso del estrés, que olvídate que eso me pone mal, me tumba hasta el brazo. Pero ¿a dónde yo tengo que llegar? Yo tengo que llegar a Jesús. Porque dice la palabra, venen a mí todos los que están, ¿qué? Trabajados y cargados, que yo los haré descansar. O sea, que si yo vengo cansado, yo vengo triste, yo vengo agobiado, voy a donde Jesús, porque Él me va a ayudar. Esa es mi esperanza, porque Jesús está ahí siempre esperando por mí. Gloria a Dios. Dios. Así es que familia, Él te hará descansar, sea del trabajo secular, sea de tus problemas personales, Él te va a hacer descansar de Jesús. Porque Jesús nos da a nosotros gozo y nos da paz en medio de esta crisis. Pero nosotros como personas debemos confiar. Porque si yo digo buscar la paz, pero no confío en Jesús, me van a seguir los problemas como siempre. Siempre voy a tener los problemas. Pero si yo confío en Jesús, créeme que voy a tener un respiro de gozo, un respiro de paz en mi vida. Wow. A veces uno dice, sí, pero es que ya no se trabaja tanto como antes. Familia, créeme que ahora yo creo que trabajo más que antes. Créeme que ahora trabajo más que antes. No es lo mismo, familia. Prepararse un sermón para el sábado, prepararse a lo mejor en la semana, una semanita de oración vamos a suponer, y se pasa al trabajo y se estudia. Pero la relación de los videos, eso es algo extremadamente diferente. Y así es que, familia, sigamos pendientes, ¿verdad? Y gracias, ¿verdad? A las familias que me apoyan, ¿verdad? Muchos hacen unos comentarios por ahí. Qué bueno, pastor. Y hay otros que hacen bullies, ¿verdad? Hay otros que hacen bullies. Yo no voy a mencionar el nombre de Luis Cortés, pero hay otros que hacen bullies. No lo voy a mencionar. Familia, lo importante es que nosotros somos una familia y yo me gozo. Yo me gozo porque somos una familia. Y aunque venga aquel y me moleste, yo sé por qué lo hace ya, porque lo hace por molestar con chaval. Pero esta hermanita tan linda, tan bella, que me da unos mensajes tan lindos. Y a veces la hermana también, milagro. Y Teresa, pues, de vez en cuando, cuando se acuerda de mí. No, familia, yo les agradezco, les agradezco en lo personal, el amor que me tienen y el apoyo que me dan cuando, ¿verdad? Cuando yo veo que ustedes están pendientes de los mensajes, tanto los escritos, tanto los videos. Yo no sé si alguno haya visto el video del pastelón, pero ese video le va a dar hambre. Así es que, así es que miren el video, ¿verdad? Y aprovechen. Familia, esto es para bendecir. No, no solamente para ustedes. Es para que ustedes tomen los videos, así que ustedes también, ¿verdad? Los suscriptores que me están viendo o aquellos que están viendo a través de las redes sociales. Cuando tú veas este video, te interesa, compártelo con otros. ¿Por qué razón? Porque esa es la obra misionera que ahora nosotros estamos haciendo. Una forma diferente, pero yo antes, predicando en la iglesia, no llegaba a Estados Unidos, ¿no? Ni a República Dominicana, ni llegaba a México. Pero a través de los videos, yo no sé hasta dónde he llegado, yo creo que yo llegué hasta China ya. Sí, de verdad. Porque ya me dijeron alguien, no me acuerdo quién, pero me dijo que alguien que está por allá por la China que vio uno de mis videos. Yo dije, wow, de verdad que hasta ya han llegado. Para que ustedes vean. Familia, es bueno seguir trabajando en la obra. Es bueno que los laicos de la iglesia se hagan distinguir. ¿Por qué razón? Porque somos una iglesia que no ha muerto. Somos una iglesia viva para la gloria y honra del Señor. Así es que sabemos que el Señor te hará descansar. Y de hecho, familia, hay muchas maneras de que el Señor pueda hacer descansar a uno. Aún en el momento en que uno debe iniciar descanso para cuando venga Cristo, uno se pueda levantar. Así que en estos momentos, yo voy a hacer un llamado muy especial. Ese llamado va a ser para adiar en Icarasquillos Cortés, en la cual me gustaría que pasara por aquí al ladito, pero también, ¿verdad? Los que están haciendo de padres de ella, por favor, quiero que pasen aquí. Porque yo tengo un texto bíblico muy especial. Pasa por aquí, mi amor. Pasa por aquí. Vente, aquí se equitita. Aquí se equitita para que te vean, miren, para que te vean allá a las redes sociales, ¿verdad? ¿Verdad? Así que no podemos juntarnos mucho por el distanciamiento. Así que Luis, Teresa, por favor, pasen por aquí. Y voy a tener un texto muy especial para todos ustedes. Se encuentra en el libro de Deuteronomio. Así que lo hago, ¿verdad? En presencia de todos ustedes y en presencia también de las redes sociales. Porque este texto bíblico es bien importante para los niños de hoy en día. Siempre lo ha sido. Siempre ha sido importante. Pero hoy aún más. Por las dificultades de la vida de este tiempo. Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 a 9, dice lo siguiente. Hoy Israel Jehová, nuestro Dios Jehová, uno es. Aquí yo quiero aplicar el Israel espiritual que somos nosotros. Ellos son el Israel espiritual hoy en día. Dice, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con toda tu fuerza. Amar a quién? A Dios. Siempre la palabra menciona el amor a Dios sobre todo. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Luis Terry sobre su corazón. Se la repetirá a tus hijos. O sea, se la repetirás a Diane. A Diane. Ellos te tienen que repetir la palabra de Dios. ¿Ok? Dice, se la repetirá a tus hijos y les hablarás de ellas estando en tu casa y atando por el camino al acostarte y cuando te levantes. Las atarás como una señal en tu mano. No es que te vayas a hacer un tatuaje ahora en tu mano. Es que las vas a tener en tu mano. Mira, las palabras las tienen en tu mano y las leyes y las estudian. Y estarán como frontales en tus ojos porque lo vas a estar leyendo. ¿Entiendes? ¿Ves? Dice, las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Ahora no es que te vayas a grafitear tampoco. No. No es que te vayas a hacer grafitear, sino que tú puedes coger lindos cuadritos de la palabra, versículos bíblicos y las puedes poner en tu alquina donde tú quieras. Porque eso te va a ayudar a ella. Ahora, Luis y Terry, aquí hay un compromiso. Es el compromiso que yo estoy seguro que ustedes están cumpliendo. Porque si no fuera, no estuvieran aquí. Ella no estuviera aquí. Y les agradezco un montón. Yo sé que el Señor del Cielo les agradece esto también a ustedes. El compromiso de ustedes. Y lo voy a decir en una forma resumida. Porque hay un voto también. Un voto para la educación de esta niña. Pero ese voto lo voy a resumir en que ustedes se comprometen para seguir la educación de esta niña, una educación cristiana. llevarla o traerla aquí a la iglesia. Enseñarle a orar. Enseñarle a educarse a través de su palabra, de la palabra del Señor. Ustedes se comprometen a seguir guiándola en el camino hablando de la palabra y no hablándole de cosas negativas. No. Es hablándole todo lo positivo. Para que esta niña crezca. Y quién sabe. Yo no lo sé. Pero en un futuro ella pueda tomar también una decisión. Ustedes se comprometen a eso. Amén. Así que familia, ustedes son la iglesia. Y ustedes como iglesia también van a estar pendientes de esta niña. ¿Por qué razón? Porque esta niña ya pertenece a esta iglesia porque es presentada al Señor. O sea, es parte de esta familia también. Ustedes se comprometen a cuidar de ella. Amén. Ustedes se comprometen a enseñarla, a apoyarla. ¿Se comprometen? Amén. Ya estoy escuchándolo. Y él los está escuchando. Así es que familia, ese compromiso no se puede romper. Y yo voy a tener la oración ahora. Tengo el nombre completo, por eso lo pedí. Adiá Enica Rasquillo Cortés. Voy a presentarla al Señor. Tenemos un distanciamiento, pero yo quiero que mi hermano Luis y mi hermana Teresa se acerquen a la niña y le dicen el brazo. Vete entre medio de ellos tú. Ahí. Ahí. ¿Verdad? Porque es la burbuja familiar. Sí, la burbuja familiar. Yo voy a tener la oración y él como es anciano también le puede poner la mano adiante. Así es que. Y tú le puedes poner también su mano en el hombro. Porque aunque es una dolor de cabeza, pero eres buena dama también. Así es que vamos a orar familia. Todos los que puedan enviar por favor para entonces presentar a esta niña al Señor. Oramos. Eterno Dios y Padre amado, en estos momentos yo asunimamo a ti. Porque estoy clamando Padre por esta niña tan hermosa que tú has traído a esta iglesia, pero que está al cuidado de nuestros hermanos tanto Luis como Teresa. Te pido por Adián, para que tú le ayudes en su crecimiento, para que tú también le des fortalecimiento, no solamente en fuerza, sino también un fortalecimiento espiritual. La pongo en tu mano de amor, Señor. La entrego a ti para que sea parte de ti también, Señor. Bendísela. Bendice a esta familia. Bendice a esta niña. Bendice también a la iglesia. Y ayúdanos a todos, Señor, a contemplarte cada día, cada noche, estudiando tu palabra. Señor, te pido por Adián, para que en un futuro ella pueda también tomar el camino correcto, el camino de las decisiones, el camino de tu palabra, para que ella se entre completamente a ti también, Señor. Bendice a Luis, bendice a Teresa en el cuidado de esta niña y dale fuerzas también. Y sobre todo, mi Dios, te la presento para que sea tuya y solamente tuya. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Familia, muchas gracias. Que Dios les bendiga. Así es que, saludito de puñito. ¿Verdad? Estas cuartos puños ya me han dado. Así que, familia, ustedes han visto este ejemplo. Ustedes como iglesia y ustedes en las redes sociales, lo que es la presentación de una niña. Algo resumido, pero al punto. Ahora seguiremos. Gracias, pastor Ángel Rodríguez Merced. Porque tenemos otro pastor que es Ángel Rodríguez, pero roja. Así que él es su Merced. Ángel Rodríguez el blanco, decíamos uno, y Ángel Rodríguez el negro, que es Lenin. Así que estaban allí en la misma clase, tomábamos clases juntos allá, de maestría, en Mayagüez. Y cada vez que decían, pasaba lista, Ángel Rodríguez. ¿Cuál de ellos? ¿El blanco o el negro? Pero a Ángel le debamos en el corazón, porque ustedes saben el testimonio, como Dios sacó a ese hombre de donde estaba. Así que él es un testimonio vivo del poder transformador de Dios. Así que siento qué alegría. Me siento muy contento de que hayas tomado esa decisión de regresar al redil. A veces nos desviamos en la vida, nos pasan cosas, diferentes situaciones, pero siempre es bueno y nunca es tarde rectificar y corregir. Porque aquí, en esta vida, ninguno de nosotros es perfecto. Todos nos desviamos, todos hemos cometido errores, pero qué bueno cuando uno lo reconoce. Es de hombres reconocer y enmendar. Porque no solamente reconocer y dejarlo ahí como que lo reconocí, hay que hacer también unos ajustes y hay que enmendar. Y gloria a Dios, por ese hermano Jacinto Cortés, que hoy ha decidido retomar esos votos, retomar ese camino y decirle al Señor, aquí estoy, voy hacia adelante, me desvié, pero no hay problema. Yo sé que tú me recoges. El buen pastor deja las 99 y se va a buscar aquella que estaba por allí, dando vueltas. Qué lindo, qué maravilloso, qué privilegio y qué placer. Por eso dije, voy a estar allí. Yo quiero ver a ese laico, a Luis, llevar a la nueva vida aquel que lo trajo a la vida biológica. Le dio la vida biológica y él está ayudando a la que vuelva a tener la vida espiritual. Yo le pregunto, ¿alguna vez Luis fue un poquito, siempre fue un muchacho que se mantuvo? Porque llega un momento en la vida de los seres humanos cuando hay un poco de rebeldía. Y esas son unas edades difíciles. Los psicólogos saben que por ahí cuando empiezan a sonar esas edades que suenan como un timbre. El timbre. Cuando viene la del timbre, usted prenda la bombilla y la alarma porque ese timbre es que ya usted la paz que tenía antes del timbre le va a perseguir, ¿verdad? Pero también a veces nosotros, a pesar de que seamos adultos, nos ponemos a veces rebelditos y nos hacemos un poquito difícil. El pueblo de Israel pasó igual, ¿verdad? Y el Señor tenía que estar todo el tiempo llamándonos. Y hace algunas décadas que Jacinto tuvo el privilegio y su esposa, Naida, tuvieron el privilegio de ver ese muchacho, ¿verdad? Nacer. Y traerlo a la vida biológica es un privilegio que Dios nos da. Es algo que Dios comparte con el ser humano. El poder de crear. Nos dio el poder de crear vida. Miren que ni los ángeles se reproducen, pero el ser humano se reproduce. Y él le dio y ella esa vida biológica de traerlo aquí a esta tierra con amor, con cariño, con cuidado y educarlo y llevarlo por el camino. Pero el privilegio de Luis todavía es más grande. Porque ahora Luis va a ser parte del nacimiento de Jacinto. Miren qué cosa más grande. Hay un nacimiento espiritual y ese nacimiento espiritual es todavía más glorioso que el nacimiento terrenal. ¿Cierto? Yo no tengo que leer los votos completos, tengo los votos abreviados. Porque él ya fue, él ya conoce, él sabe cuáles son las creencias fundamentales nuestras y las comparte. Amén. Vamos a tomar este voto Jacinto. Y miren qué importante. Hay que señalar este primer voto porque es un voto fundamental. Jacinto, ¿acepta usted a Jesucristo como su señor y salvador personal y desea vivir en una vida de relación salvadora junto a él? Y acepto. Sí, acepto, dice Jacinto. El pastor le dice, váyase ahí a la cámara. No solamente estás para los miembros de la iglesia. Usted está siendo visto hasta en la China, de acuerdo con lo que nos está diciendo el hermano. Así que él está diciendo que él acepta a Jesucristo como su salvador personal. Amén. Amén. Y de los que estamos aquí, ¿aceptamos a Jesús como nuestro salvador? Amén. Quisiera yo ver las manos de ustedes también. Gloria a Dios por esas manos preciosas que se levantan aceptando a Jesús como su salvador personal. Mi hermano, querido, a fin de cuenta, eso es lo que vale, ¿cierto? Ir a los pies de Jesús. Lo demás viene añadido en el proceso de esa relación salvífica con la persona salvación. Segunda pregunta. Con tres nada más, así, tranquilo. Segunda pregunta. ¿Acepta usted las enseñanzas de la Biblia como se expresa en la declaración de creencias fundamentales de la iglesia adventista del séptimo día y promete por la gracia de Dios, aunque solamente por gracia y por el poder transformador de la persona, del Espíritu Santo en su vida, en la mía y en todos nosotros? ¿Acepta usted esa gracia transformadora para vivir una vida en armonía? Como dicen esas enseñanzas, esas creencias fundamentales, acepta. Él ya las le dio, él ya las sabe, él ya le tomó un go. Desea, la tercera, con esta va la vencida. Desea usted ser bautizado como una expresión pública de su fe en Cristo para ser aceptado en la perigresía de la iglesia adventista del séptimo día y sostener la iglesia y su misión como un fiel mayordomo a través de su influencia personal, de sus diezmos y de sus ofrendas y de una vida de servicio. Él aceptado. Y si él ha aceptado, el cielo es testigo, ustedes también. Ahora una pregunta para ustedes. ¿Qué impide que el hermano Jacinto Cortés sea bautizado? Nada lo impide, ¿verdad que no? El señor al que él viene, no le echa fuera. Así que amados queridos, ya está el voto pastor, ya está el voto de junta, todo aquel, bueno, como con la autoridad que me ha dado el pastor, propongo que el hermano Jacinto sea aceptado en esta iglesia. ¿Hay apoyo? ¿Comentarios? ¿Observaciones? Yo quiero escuchar alguna observación. Yo quiero escuchar algún aleluya. Yo quiero escuchar un gloria a Dios. Yo quiero escuchar un amén. Que Dios le bendiga entonces. Todos los que estemos de acuerdo, mano derecha arriba. Los que estén en contra, con la misma señal. El que esté en contra se puede ir con el diablo porque es el único que está en contra. Gloria a Dios por esa linda decisión. Gloria a Dios por ese voto. Gloria a Dios por el hermano Jacinto. Jacinto, que Dios te bendiga. Pasa entonces con su pastor. Pasa con su otro pastor, que es su hijo. Y vamos a disfrutar de esa linda ceremonia para la gloria de Dios. Amén. Bueno, un saludo familia. Que Dios me los bendiga nuevamente. Así es que el hermano Jacinto se va a gozar hoy. Porque se va a refrescar en estas aguas. Así es que, antes que nada, yo voy a tener una oración para que sea el Señor que obre en todo y sobre todo en la vida de mi hermano Jacinto. Oramos. Eterno Dios y Padre amado, gracias por tus bendiciones. En estos momentos, te pido por estas aguas. Estas aguas, Señor, para que salten para vida eterna. Bendícelas de una manera muy especial. Que nuestro hermano Jacinto, que va a bajar por ellas, sea utilizado por tu Santo Espíritu. Y para que su vida sea sellada completamente por estas aguas. Y sobre todo, por este símbolo del bautismo. Para la unión contigo eternamente. Gracias por todo. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Así es que le voy a pedir al hermano Luis Cortés. Luis Cortés es el hijo de Jacinto Cortés. Él es el laico escogido y utilizado en esta mañana todavía para el bautismo de su papá Jacinto Cortés. Así que aquí tengo a mi hermano. Me voy a mover un poquito acá. Así que ahí va entrando mi hermano Jacinto. No está fría nada. Él es valiente. Él es valiente. De verdad que sí. Qué bueno, qué bueno. Pues entonces, vamos a ver cómo lo hacemos. Sí. Bueno. Lo vamos a hacer a... ¿Dónde tú prefieres? ¿Hacia allá o hacia acá? Vamos a hacer ya entonces para la cámara y para... Ok. Así que... Bueno. Entonces, mi hermano Luis se va a venir por atrás. Se va a venir por adelante. Entonces entre los dos. Ok. Pero antes que nada voy a tener una oración. Y entonces procedemos con lo que es el bautismo. Oramos. Eterno Dios y Padre amado. En estos momentos, quiero presentarte un alma para ti en este día. Sí, señor. Jacinto, mi amigo y mi hermano, el cual he conocido a través de su hija Luis Cortés. Hoy ha tomado la decisión. De hecho, desde mucho antes había tomado esta decisión. A través de tu santo espíritu. De entregar la vida a ti nuevamente. Y hoy reconoce que el mejor bautismo es por inmersión de agua. Así es que él sella tu vida nuevamente. Para proseguir a la meta que es en Cristo en el cielo. Te pido, señor, para que tú le ayudes. Le cuide y le proteja. Y como ministro del Evangelio. El hermano Jacinto Cortés. Es bautizado en el nombre del Padre. Y del Hijo. Y del Espíritu Santo. Amén. 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 Bueno. Pues voy a quitar ti para que te acompañe. Hola, por ahí. ¿Y qué? Bueno. La percepción. A la mano hay en tu cuerpo. Para la gloria del Señor. Un nuevo miembro de la iglesia y de la familia de Dios. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Amén. Amén. Nuevamente, aquí estamos. ¿Les gusta la moda de hoy? ¿Vieron la corbata encima de la... ¿Vieron? Familias. Aquí para... Antes de despedirnos. Quiero dejarle, ¿verdad? Venir el hermano Jacinto, por favor. Pase por aquí. Para entonces entregarle el certificado. Que esto ya es de él. Porque ya es parte de la iglesia. Así es que... Así es que... Bueno, Jacinto, corte román. Fue bautizado en armonía con el mandato de Jesús y... Y doctrinar a todos los gentiles. Bautizándonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aceptado la feligresía de la iglesia bendita el séptimo día de... Caguita Centro. Así es que... Eres miembro de aquí. El 10 de octubre 2020. Tiempo malo, pero para ti son tiempos de refugio. Así es que... Aquí le entrego. ¿Verdad? Se sepa acá. Para que la cámara lo vea cogiendo su certificado. Así es que... Luego entonces estaremos viendo a ver qué regalo le podemos dar. Pero aquí estamos, ¿verdad? Para la gloria en el reeseño. Así es que vamos a orar. Oramos por iglesia. Espérate que aquí hay un hermano que quiere sacarle una foto. Mientras tanto vamos a orar. Así. Oramos. Todos los que pegan de pie, por favor. Oramos. Eterno Dios y amado Señor, gracias por todo. Gracias Señor, tanto por Adián como por mi hermano Jacinto. Bendícelos a los dos y ayúdalos, Señor, en su crecimiento espiritual. Cuida de la iglesia y ahora que vamos a salir protegernos. En el nombre de Jesús. Amén. Familia, que Dios les bendiga a todos. Chao. Bye a los amigos de las redes sociales. Bendiciones. Que la vida es allí. Gracias. Gracias.